muy buenos días el día de hoy nos encontramos acá por sus calles de tía berta vamos a llevarla a la tienda pero miren creo que ya viene caminando ahí a ver si es ella ahí viene tía berta hola a dónde tan sola pero me déjenme doy la vuelta ok buenos días como pueden ver ahí va tía berta ya es que ya bien no desesperada pero ya cuando dice se va a hacer esto se va a hacer esto pero aquí me dijo que quiere ir a comprar unas unas cosas para su para su puerta para que pinte su puerta y pues claro que le vamos a ayudar ahorita porque dice que el marco de su puerta está despintada ahí va mire tía berta tía berta súbase con permiso usted sí que le gusta caminar me encanta caminar buenos días buenos días tía berta oiga pero por qué no me espero allá me hubiera esperado porque quería caminar un poco y ya es tarde también es que pase a chagás y por eso me fue de que me tardé un poquito cómo está tía berta pues gracias a dios estoy bien que nos platica que nos cuenta le estaba diciendo los aquí los suscriptores que me llamó porque quería comprar unas cosas para que pintes su marco de su puerta o si este voy a ir a comprar una cultura para pintar el marco de la puerta porque para que se vea bonito pues ahorita vamos a la hondipo solamente tía berta o creo que otro lado la vamos a encontrar más barato porque la hondipo está cara si está caro porque ese día solamente que vayamos a una narina usted sabe dónde por si lo para no que no gaste mucho vamos a ir a una 1 99 creo que ahí lo venden lo que usted busque es ahí lo venden es un cepillito para cepillarle la portita que quiere que se le caiga la pintura seca que ya está ahí bueno tía berta con eso vamos ahorita y también esperando de que ustedes estén bien y bendito sea dios yo estoy bien aquí sin novedad y como siempre he dicho bendecida ok que haber tratado no tenía no tenía una suscriptora y que se le pasó usted que no le cantó el matusalén se lo puede cantar ahorita o ya es tarde que usted qué opina sinceramente yo no puedo leer los comentarios va o no no pues sí sinceramente como les digo no puedo leer los comentarios y si no yo me había acordado y usted me dijo pero ya había pasado cuando usted me dijo y había pasado si yo yo mire que estaba un comentario y dije este y hasta le tomé captura para guardar pero francamente como pues se me pasó se me olvidó no importaba pero sinceramente si me quedé con eso de no poderlo hacer pero yo yo sé que si se lo voy a hacer aunque tarde pero bien saben ustedes que cuando uno en verdad dice uno que uno tiene ese amor para las personas no importa el el día o no importa la fecha en que haya pasado ya pero lo voy a hacer y espero que también ustedes le disculpen no sinceramente no porque yo no quise pero lo voy a hacer y lo voy a hacer de todo corazón para que ustedes a que tarde baja pero nunca nunca es tarde para hacer las cosas antes de la quita verte a usted puede pero sí que tiene sí se lo puedo cantar aquí también verá y este pero no le da pena siempre así porque como vamos no se preocupe cántale usted cántale yo creo que el cumpleaños era de reina palacio esperando de que diosito le haya le dé muchos años de vida y que dios me la bendiga y aquí yo le voy a cantar el matusalén esperando que a usted le guste también y aunque tarde pero lo estoy haciendo de todo corazón para que sinceramente me sentí mal porque no se lo pude hacer la fecha que era era el 7 de octubre entonces yo se lo voy a cantar y aunque sea muy sencillito y pero y muy pequeñito que diré yo sé que no es sencillo lo que es muy pequeñito pero lo hago en tu corazón tarde pero seguro no tarde pero seguro voy a cantar reina está contenta porque hoy cumplió que cumplió otro año de vida que el señor le dio que cumpla 101 que cumpla 102 que cumpla 900 como matusalén espero que les guste y bendiciones y que diosito me la bendiga y que le regale muchos muchos años de vida y le mando un fuerte abrazo y eso es para usted reina y discúlpeme este yo le voy a ayudarte alta pero no me lo sé la voy a descontrolar tiene que aprender también para si no ya lo estoy aprendiendo para ayudarle ahora para cantarle a los a los suscriptores cuando cuando cumplan años si este si este me van a estupar pero cuando si quieran el matusalén me dicen y ahora si mejor lo que voy a hacer cuando él me diga de quien de que quieren que les cante lo que voy a hacer ahorita voy a anotarlo y lo voy a poner en un papelito y lo voy a tener al frente en una pared lo voy a poner para que ahí ellos y estoy al pendiente de hacerlo pues muchas felicidades a reina palacios y espero que se la pase muy bien en compañía de todas todas las personas la quieren y que siga cumpliendo muchos años más y ojalá reciba muchos regalos pero el mejor de todos los regalos que sea este el amor y el cariño de sus hijos y de las personas que lo quieren y feliz cumpleaños para ella y pues ojalá y siga cumpliendo muchos años más de vida verdad si así como que diosito me la bendiga también y que diosito le regale muchos años de vida para que pueda estar con su familia y también ahí les digo que me disculpe pero le mando un fuerte abrazo a la distancia y que dios esté con ustedes y